El INDERBA continúa realizando trabajos de acompañamiento físico y psicológico con los niños y jóvenes deportistas que participarán en los intercolegiados nacionales. Bueno, quiero agradecer a antemano a INDERBA y al municipio por estar haciendo estas actividades en pro del beneficio y la salud de nuestros hijos en la ciudad. Invitamos a todos los papás para que participen de estas actividades con sus hijos, que son muestra del trabajo que está haciendo hoy el gobierno municipal. Esta vez el turno fue para la categoría infantil. Los deportistas llegaron acompañados de sus padres, los cuales se mostraron agradecidos con la gestión que se está realizando en esta institución. No es muy bien y estoy de acuerdo con todo eso porque usted sabe que van para un partido y ellos tienen que ir bien preparados. Tienen que ir a representar en la Barranca Bermeja. Por parte del INDERBA se seguirán realizando estos acompañamientos con el fin de enviar a participar deportistas en óptimas condiciones.